XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 19673 Desapareció el dragón, el secretario del ayuntamiento de centro Manuel Vargas admitió desconocer el paradero de la máquina repavimentadora, también dijo no saber por qué no se ha utilizado El regidor electo en centro Melvin Izquierdo lamentó que el ayuntamiento haya desaprovechado al dragón, dijo esperar que aparezca para la entrega a recepción No se presentó, la ex líder de los burócratas del ayuntamiento de centro no acudió al citatorio de la PGJ para que responda por los 65 millones de pesos de la caja de ahorro del sindicato que no aparece El actual líder de los trabajadores en el municipio de centro David Morales advirtió que se continuará con la denuncia ante la desaparición del recurso en la que dijo estarían involucrados 7 u 8 personas más Maestros de educación física, primaria y preescolar denunciaron que la Secretaría de Educación no les ha otorgado las plazas que ganaron al obtener los primeros lugares en el examen Si mañana la Secretaría de Educación no da respuesta positiva a sus principales demandas, en los próximos días tomarán la Secretaría de Finanzas, advirtió el CITED En demanda de que se suspendan los ajustes al combustible y que no se liberen los cobros del servicio de grúas, integrantes de la Alianza Mexicana de Transportistas se manifestaron en la carretera Cárdenas-Villarmosa Una célula del grupo delictivo de los Zetas que operaba en Tabasco fue desarticulada, la Procuraduría presentó a 7 detenidos presuntamente vinculados a robos, extorsiones, ejecuciones y secuestros Un vehículo Thornton que transportaba alimentos hacia el poblado Cupilco se volcó en el periférico de Nacajuca En otro hecho, el remolque de un tráiler que transportaba materiales para la construcción se volcó por la tarde-noche sobre la carretera Villahermosa-Teapa Con la ausencia por primera vez del gobernador Andrés Granier, locatarios del Mercado Pino Suárez celebraron su día Por las múltiples ocupaciones que el mandatario estatal tenía, no asistió al festejo, reveló el coordinador de uniones, Marco Antonio Corzo Es la Junta de Coordinación Política la que debe definir si se analizan las iniciativas pendientes como la de Alarma Social Reviró a su coordinadora de bancada, el presidente de la Comisión de Seguridad, Dolores Espinosa La dirigencia del PRD confirmó que el lunes los diputados locales se reunirán para elegir a su nuevo coordinador parlamentario Además, la dirigencia PRD se reunió con los presidentes de comités municipales, diputados y presidentes municipales electos Les informó que del 14 al 16 de agosto recibirán una capacitación de cultura democrática, formación política y públicas de la izquierda En su reaparición pública, el exdirigente del PRI, Adrián Hernández, se descartó para buscar una delegación federal para el próximo sexenio Dijo esperar a que el tricolor sepa conducirse ahora que será oposición en la entidad Lo confirmó, ante el trife acudirá para impugnar el resolutivo del tribunal local que ratificó a Rosalinda López en la diputación plurinominal, advirtió María Elena Salvador El periodista Juan Manuel Fósil rechazó que haya estado detrás de María Elena Salvador y la impugnación que presentó contra el nombramiento de Rosalinda López como diputada plurinominal El IEPC evitó polemizar con el órgano superior de fiscalización por la evaluación que realizó del inmueble que se compró Pidió tiempo para responder al análisis que presentó Francisco Rullán Si el gobernador electo Arturo Núñez lo considera, la presidente del ITAIP Felicita Suárez se dijo dispuesta a separarse del cargo, argumentó que no está casada con el puesto La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió cuentas a la Secretaría de la Función Pública por el madruguete que el PAN hizo sobre mil plazas laborables, clave que le corresponderán al próximo gobierno federal El Tribunal Electoral de la Federación no ordenará al IFE, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a la FEPA de apresurar sus investigaciones sobre Mónex y Soriana Y resolver antes de la calificación de la elección presidencial las denuncias Andrés Manuel López Obrador rechazó ser el culpable de las agresiones a Soriana en toda la República No me culpen a mí, serénense, respondió Son las 7 de la mañana, 4 minutos en los deportes México venció 1 por 0 a Suiza y avanzó al cuarto de final en Londres 2012 donde enfrentará el sábado a Senegal El mexicano Oscar Valdés venció ayer al tallico Anuar Yunusov en peso gallo y avanzó a la siguiente ronda del torneo de boxeo en los Juegos Olímpicos Yael Castillo y Julián Sánchez se ubicaron en el séptimo lugar dentro de la prueba de clavados sincronizados Trampolín de 3 metros Las mexicanas Aida Román y Mariana Vitia clasificaron a cuartos de final en tiro con arco Débora Ockley terminó en el quinto lugar en el final de 1 de Remo También en los Juegos Olímpicos Novak Djokovic, Roger Federer y Serena Williams pasaron a cuartos de final en el torneo de tenis olímpico En la liga mexicana de béisbol en los play-offs Monterrey ayer derrotó 6 a 5 a los Diablos Rojos del México Aguascalientes 2 a 1 a Saltillo El Mecas caen de nueva cuenta ante Veracruz 4 carreras a 2 Y Quintenarro blanqueó a Oaxaca 4 carreras por 0 Giovanni Gallardo sumó su noveno triunfo en la victoria de Milwaukee 10 carreras a 1 sobre Houston En otros frentes los Yankees aparearon a Baltimore 12 carreras a 3 Arizona le gana a los Doyos por blanqueada 4 carreras por 0 Miami 4 a 2 Atlanta Y los Beds le ganan a San Francisco 2 carreras a 1 En la Copa MX ayer el Neza del Campanazo derrotando a Cruz Azul 2 goles a 1 Pachuca 3 a 0 a los Leones Negros de la UDG Irapuato derrota 2 por 0 al Puebla Para hoy la Piedad de Atlante y América contra Veracruz Y en la Liga de Campeones de CONCACAF Tigres goleó 4 por 0 al Real Estelí de Nicaragua Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México